Hola Hola No sé qué decir Díííí ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás? Estoy bien Y... ¿Y tú? No sé, no sé Ya Si no No Eyyu No 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 Zeca No 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! I'm gonna take my horse to the old town road I'm gonna ride till I can't no more I'm gonna take my horse to the old town road I'm gonna ride till I can't no more I'm gonna ride till I can't no more I'm gonna ride till I can't no more ¡Suscríbete al canal!